67 votos a favor, 43 en contra. Los parlamentarios aprobaron los argumentos entregados por la defensa de la ministra Javiera Blanco rechazando a través de la cuestión previa la acusación constitucional por la crisis que atraviesa el sistema nacional de menores. Un tema del cual vamos a conversar junto al abogado defensor de la ministra de justicia, Jorge Correa Sutil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, primero brevemente explicar qué es esto de la cuestión previa, qué fue lo que se aceptó y por lo tanto la consecuencia es que se rechaza la acusación constitucional sin necesidad de que se haya votado. La cuestión previa se pregunta, le pregunta a los diputados si la acusación reúne los requisitos que la constitución establece. En este caso la mayoría de la Cámara de Diputados estimó que no los reunía. No los reunía, Mónica, porque no estaba claro de qué acusaba a la ministra. Habían tres capítulos en la acusación pero luego se pedía destituirlo por dos cosas. Entonces era bien raro. Enseguida se decía que se le acusaba por una cosa que no es exactamente el lenguaje que la constitución contempla para acusarla. Los hechos que se le imputaban a la ministra iban cambiando a lo largo del nivel de la acusación y algunos eran contradictorios con otros. Entonces no quedaba nunca claro de qué se le acusaba. Luego habían acusaciones que definitivamente tenían que ver con hechos que habían ocurrido antes que ella asumiera el cargo. En tercer lugar porque consistía en una crítica política muy severa. Se acusaba a la ministra de cosas muy graves, se le acusaba de indignidad. Pero no se establecían las causales que la constitución establece. Eso es lo que opinaron 67 diputados contra 43 que opinaron que sí se reunían las causales. Dentro de ello estaba quien sustanciaba y quien presentó, quien lideró esta acusación que es el diputado Zafirio. Y el diputado ahora independiente, ex-DC, ex-compañero de partido de usted, dijo que hoy día estaban felices las redes de pedofilia que funcionaban en el interior del Sename, las instituciones que lucran a través de los organismos del ente, los golpeadores que afectan la dignidad física y psicológica y sexual de los niños. ¿Qué le responde usted? No, no me corresponde responderle. Si el diputado tiene antecedentes de redes de pedofilia, me parece que su obligación jurídica y moral es ponerlos detalladamente en conocimiento de un fiscal que está investigando muertes en el Sename y naturalmente hay que destituir todas esas redes de pedofilia. Por lo tanto, si él tiene antecedentes, a mí me parecería irresponsable. Darlos a conocer además públicamente es muy negativo porque si las redes de pedofilia saben de que el diputado está denunciándola, naturalmente se van a cuidar y se van a proteger. Sabemos que lo que está detrás desde el punto de vista político es una crítica en el fondo diciendo quienes han actuado mal en el Sename están contentos porque se rechaza esta acusación constitucional porque finalmente... Las críticas políticas pueden ser muy válidas y hay gente pidiendo cambio de gabinete en la propia coalición de la ministra. Las críticas políticas, la Cámara sería muy débil si no hubiera críticas políticas particularmente de la oposición. Pero, Mónica, esta es una acusación. Las acusaciones tienen por objeto no solo destituir a la ministra, sino privarla de derechos políticos. Es un derecho humano esencial el derecho a elegir y a ser elegido. La ministra, en caso de ser acusada, queda privada de ese derecho por cinco años. Es una pena de crimen conforme a nuestra legislación. ¿Cómo fue el caso Jarl Bayer y cómo fue el caso? Claro, es una pena de crimen. Entonces no puede uno livianamente sostener que las críticas políticas deben conducir a la destitución de los ministros. El diputado Giorgio Jackson dijo hay demasiado trabajo pendiente del que nos tenemos que hacer cargo. Tenemos proyectos de ley paralizados. Debemos aprobar una inyección de recursos al Sename. En fin, y de una serie de argumentos respecto a lo que falta hacer también y respecto además de lo que no se ha hecho también en el Sename. Y finalmente, con eso, votó a favor. Finalmente que se prosiguiera en la acusación constitucional. Que un diputado diga que hay demasiadas legislaciones paralizadas a mí me parece más bien una autocrítica que una crítica a alguien. Depende por quién pone las urgencias y quién impulsa un proyecto u otro. Sin duda, sin duda. Entonces me gustaría hacer que le parezca esa crítica. Pero a mí me parece que es francamente un error manifiesto sostener que va a votar en contra de una acusación de una cuestión previa. O sea, va a sostener que esta acusación cumple con los requisitos que la Constitución establece porque hay mucho que hacer respecto de los menores. Eso es dar una razón que nada tiene que hacer con aquello que debe votar. Entonces, en una república democrática, usted tiene que preguntarse si hay un debido proceso o no. Si se están imputando por actos propios o por actos ajénes. Porque es un acto de barbarie, por muy grave que sean los problemas en Sename, no es cierto, sancionar a una persona que no es la responsable. Entonces, a mí me parece francamente esto una explicación que no explica nada. Y yo no sé si el mostrador le atribuye a George Jackson o George Jackson lo dice. No, son citas textuales de comunicado. Pero dice, yo voy a protestar votando a favor. Por favor. Ahora se protesta entonces acusando a una persona y destituyéndola. Esa es una forma razonable de protestar. Estamos en una situación tan loca en virtud de la cual vamos a sancionar a una persona. Vamos a destituirla del cargo. Vamos a privarla de sus derechos políticos. O sea, vamos a privarla de sus derechos fundamentales. Porque con esto yo protesto. ¿Le parece que no fue responsable el delito? Es que la justificación me parece francamente irresponsable. ¿Cómo puedo yo decir que voy a hacer una protesta? Usted puede hacer una protesta contra el delito. Pero eso no la puede llevar a llevar preso a la gente que primero encuentra en la calle porque es una víctima propiciatoria. El ex ministro Jara Bayer, que fue destituido también de su cargo como ministro de Educación y también privado entonces de sus derechos políticos, defendió en su minuto a la ministra Blanco. Quiero saber qué le pareció esa defensa del ex ministro Bayer. Y también si cree que en el caso de él se cometió una injusticia o no de parte del Parlamento. Yo estoy convencido de que se cometió una injusticia. Se cometió una injusticia, Mónica. Sí, no forma parte de mi coalición, pero en sus méritos se le acusaba por no ejercer una fiscalización del cual la legislación no le daba atribuciones. O sea, la entonces concertación, cometió una injusticia con Jara Bayer. Sí, cometió una injusticia con Jara Bayer. Y son injusticias muy peligrosas, Mónica, porque es muy probable que los próximos gobiernos de Chile no vayan a tener mayorías estables en el Congreso. Y si usted tiene una rotativa ministerial porque no le gustan los ministros al Congreso, resulta que no va a tener políticas públicas. Y entonces no solo la infancia va a quedar desprotegida, sino toda política pública va a quedar desprotegida. No se puede destituir un ministro sobre la base de una crítica política. Me parece que ese error se cometió con Jara Bayer, se cometió con Jasna Proboste y se habría cometido hoy. Y lo comete una persona que al decir yo protesto, como es el caso de Jackson, sobre la base de sostener esta acusación porque protesto. Por favor, está en la Cámara de Diputados, Mónica. No está en una protesta en las calles. Es un diputado de la República y la República tiene formas esenciales. Si usted va a juzgar a una persona, tiene que juzgarla por los hechos que cometió. Tiene que juzgarla conforme a un debido proceso. Pero entonces también usted diría que hay un doble estándar entre quienes defienden hoy día a la ministra Javiera Blanco, diciendo que se está acusando por cosas que no son necesariamente responsabilidad de ellas y que en su minuto condenaron a Jara Bayer. Yo me limito a decir que la condena a Jara Bayer fue una condena indebida y que lo que hoy hizo a la nueva mayoría es correcto conforme a la Constitución. Quiero pasar un par de temas antes que se nos acabe el tiempo. ¿Cree usted que también entonces debería rechazarse la otra acusación que usted no está viendo y otro abogado? No le he estudiado, Mónica. No me llevo a darle una opinión. No le he estudiado. ¿No sabe si tiene fundamento jurídico? Políticamente, ya no jurídicamente, ¿políticamente Javiera Blanco es responsable de la crisis en el Sename? Toda autoridad es responsable de lo que ocurre en su ministerio. Ahora, la cantidad de responsabilidad que tenga. Si hubiéramos entrado al fondo del asunto, yo habría podido dar cuenta de cómo la ministra Javiera Blanco insistió en que se hicieran sumarios, pidió cuenta de ellos y ha realizado una labor bien significativa respecto de los menores. Ahora, el juicio político le corresponde a la opinión pública. ¿Y usted como político? También usted no ha dejado nunca de ser político por ser abogado. Me parece a mí que ha habido un progreso importante por lo que yo leí en las políticas de control y de supervisión sobre Sename. ¿Debo entender que entonces usted cree que no tiene ninguna responsabilidad política la ministra Javiera Blanco en la crisis del Sename? Mónica, todos tenemos responsabilidad política sobre los menores. Me parece que la ministra Blanco, si usted la compara con administraciones anteriores, ha hecho un progreso en materia de impartir instrucciones, de fiscalizar y de supervisar lo que ocurre en Sename. Dos cosas brevemente. Que ha sido históricamente un sector abandonado y del cual el Estado de Chile es responsable y creo que todos somos responsables, y particularmente los que han ejercido la cartera de justicia. O sea, es responsable pero menos que otros, entiendo. No lo sé, Mónica, cuánto más se podría haber hecho, es una pregunta que habría que hacer ya más políticamente, no me corresponde a mí. Dos temas distintos. Confirmamos en CNN Chile, lo informamos en exclusiva, que Juan Emilio Cheire había presentado su renuncia a través de una carta a la presidenta Michelle Bachelet, al consejo asesor del CERVEL. Hasta ahora, al menos públicamente, no se conoce que se le haya aceptado dicha renuncia. Hay quórum, dado que hay tres consejeros aparte de Cheire, para que funcione el CERVEL. ¿La presidenta debería aceptar esa renuncia? Yo creo que habla bien de Cheire, que la haya presentado, y me parece que debe ser aceptada. Cheire no está condenado, pero está cuestionado, y las instituciones del Estado deben estar compuestas por personas que no estén cuestionadas en materias penales. Yo espero que el general Cheire, que ha hecho un enorme servicio a la patria, salga bien de esto. No lo sé, eso lo va a juzgar la justicia, pero mientras exista alguna sombra de duda, mientras eso se está investigando, me parece que las instituciones no deben contaminarse con aquello que le ocurre a las personas. ¿Fue presentada la carta? ¿Debiera aceptar rápidamente la presidenta la renuncia? Yo, si fuera presidenta de la República, la aceptaría de inmediato. O sea, ya lo hubiera aceptado. Yo creo que todos somos reemplazables, y por mucha gratitud que se pueda tener con una persona por un acto determinado, me parece que las instituciones están por sobre las personas. Esa es la responsabilidad de un jefe de Estado. Y para cerrar ese tema, ¿un exmilitar es la persona más adecuada para dirigir un órgano que tiene que ver con temas electorales? ¿Es un excomandante en jefe del ejército, incluso quitando la carga de todos los temas de derechos humanos? No me parece que nada lo inhabilite por el hecho de haber ejercido ese cargo. Yo dije que si estaba inhabilitado. Dije si era el mejor perfil para ese cargo. Un exmilitar, un excomandante en jefe del ejército. Habría que mirar cada perfil, y puede que un perfil sea adecuado y otro perfil no sea adecuado. El hecho de haber sido comandante en jefe me parece a mí que no lo coloque en una situación propicia para dirigir una institución de esta naturaleza. Pero no me parece tampoco que lo inhabilite. Me parece que Cheire ha demostrado interés por lo público. Me parece que le ha prestado servicios a la pacha. Yo creo que estuvo bien su designación y me parece que está muy bien su renuncia. Jorge Horrea Sutil, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile. Está muy bien.